Hola a todos, mi nombre es Erwin Iñarki y soy asistente del Departamento de Histología y Biología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. En el día de hoy tendremos la clase de Histología del Oviducto. La biografía utilizada para esta clase es la que aparece aquí en pantalla, especialmente las dos primeras opciones son los libros que desde la cátedra os recomendamos para comprender el tema de la clase de hoy. Los objetivos de la clase de hoy son conocer la estructura histológica normal del oviducto, comprender las adaptaciones estructurales del oviducto que sufren para poder cumplir cada una de sus funciones vinculadas a la reproducción humana, diferenciar los distintos sectores del oviducto según sus características históricas históricas que la componen. Para poder hablar del oviducto debemos definir el sistema genital femenino que está compuesto por órganos genitales internos y órganos genitales externos sin olvidarnos de las glándulas mamarias que cumplen una función muy importante en la reproducción humana. En la clase de hoy vamos a hablar del oviducto que forma parte de los órganos genitales internos. La anatomía del oviducto en él se pueden diferenciar cuatro sectores anatómicamente e histológicamente hablando y el oviducto lleva varios nombres como pueden ser trompa de falopio o trompas uterinas. Estos órganos son órganos pares tubulares ubicados a cada lado del cuerpo del útero que salen desde el útero y finalizan en un sector más externo, parte del infundíbulo que donde están las fibras que contactan distalmente con el ovario. Cada oviducto mide aproximadamente unos 10-12 centímetros y se compone de un infundíbulo, perdón, de una porción uterina, de un ismo, de una ampolla y finalmente del infundíbulo donde también se encuentran las primrias que contactan distalmente con el ovario. Desde el punto de vista de la función, las trompas de falopio o oviducto o trompas uterinas tienen dos funciones. La primera es transportar al ovocito ovulado y transportar al espermatozoide eyaculado y brindar un medio ambiente ideal para que ocurra la fecundación y el desarrollo inicial del cigoto. Como habíamos visto, como se ve en la clase ovario, cuando se ovula el folículo traseado maduro de Graf, el ovocito toma contacto normalmente con el infundíbulo de las trompas de falopio y luego ingresa hacia el interior del oviducto y comienza su migración hacia el útero, donde es captado por espermatozoides en el caso que haya una fecundación. Y si ocurre la fecundación, las primeras etapas del desarrollo inicial comienzan a producirse en el oviducto. Aquí en esta imagen, en este esquema, también se puede observar exactamente lo mismo y va mostrando en qué sector del oviducto va avanzando el desarrollo inicial del nuevo individuo. A nivel histológico, el oviducto está compuesto en todos sus sectores por tres capas. Una capa cerosa, que es una continuación del peritoneo visceral, una capa muscular, que contiene una capa circular interna y una capa de la escritura externa, y una mucosa conformada por un epitelio y una lamina propia, al igual que toda mucosa. Como veremos más adelante, a lo largo del teórico, estas capas, principalmente la muscular y la mucosa, son las que van variando según el sector en el que estemos visualizando cada parte del oviducto, pero todas las porciones del oviducto contienen las mismas tres capas que pasaremos a analizar a continuación. La capa más externa es la cerosa, que se continúa en el mesotelio visceral, es una capa que contiene un epitelio simple cúbico, como se puede observar en esta imagen, y un tejido conjuntivo laxo que la subyace. Bien, por debajo de esta capa cerosa vamos a encontrar a la capa muscular de este oviducto, donde vamos a encontrar, aquí estaría lo que es la cerosa, y vamos a encontrar una capa longitudinal externa, fíjense cómo está dispuesto el corte de estas fibras musculares lisas, que al ser un órgano canadicular y cortarlo en sentido transversal, lo que es longitudinal lo vamos a ver en sentido transversal, por eso aparece la orientación de este corte de esta porción tubular, y vemos aquí a las células musculares lisas, característicamente con su núcleo central y único, y luego de esta capa longitudinal externa encontramos una capa circular interna, que forma la pared muscular del oviducto. Esta capa circular interna la vemos en sentido longitudinal, distinto de lo que se observa en la capa longitudinal externa, ya que la capa circular forma haces circunferenciales a lo largo de toda la pared del oviducto, y al realizar un corte transversal podemos observar estas capas circunferenciales en sentido longitudinal. Más internamente, si vamos a visualizar la mucosa de este oviducto, vamos a ver que está compuesto por numerosos pliegues, y en cada uno de esos pliegues está compuesto por un epitelio y una lámina propia, donde aquí en esta imagen se pueden observar las tres capas, la cerosa, la capa muscular, y aquí vemos parte de lo que vendría a ser la capa mucosa. La capa mucosa presenta los pliegues que yo les comentaba, que los pueden observar ya a mediano aumento o aumento topográfico, y la cantidad y la ramificación de estos pliegues va a variar según el sector del oviducto que estemos visualizando. Esta mucosa está compuesta por un epitelio cilíndrico simple y una lámina propia compuesta por tejido conjuntivo laxo. Dentro del epitelio cilíndrico simple vamos a encontrar dos tipos de células. Una célula ciliada, como pueden observar aquí, donde claramente se le distingue de su porción apical el cilio, observa la estructura cilíndrica de todas estas células y que están todas dispuestas en una sola capa, formando el epitelio cilíndrico simple. Y también vamos a encontrar células no ciliadas o en tachuelas, que son estas que están aquí, que se encargan de secretar sustancias nutritivas para el óvulo y luego para la módula o el proceso de fecundación que se va a ir formando en el oviducto. Estas células, todas, tanto las ciliadas como la de tachuela, todas ellas cilíndricas, están descansando en un tejido conjuntivo laxo, donde encontramos una gran vascularización, abundantes pirulastos y células del tejido inmunitario, como pueden ser macrófagos y linfocitos. Aquí se puede observar con mayor definición la diferencia entre los tipos de células ciliadas y células secretoras. Fíjense cómo las células ciliadas tienen las cilias en la porción apical y las células secretoras tienen su producto de secreción en la porción apical. Ambas son cilíndricas conformando el epitelio cilíndrico simple. A nivel de microscopía electrónica de transmisión, vamos a encontrar que estas células ciliadas contienen los cilios que veíamos en microscopio óptico, aquí podemos verlo con más definición, con la estructura característica de los cilios. Y luego vamos a encontrar a las células secretoras más electrondensas, que están aquí, que son las que se van a encargar de secretar sustancias nutritivas para el hongocito. En el hecho de las células, como ya ven, las células secretoras cumplen una función nutritiva y como veremos más adelante, las células ciliadas cumplen una función mecánica de transporte del espermatozoide y del hongocito y finalmente el producto de la concepción hacia el hongocito. El batido ciliar de estas células ciliadas siempre se dirige hacia el útero. Y esto ya nos habla de que aquel ovocito que fue liberado del peritoneo y fue captado por las primias del oviducto, va a ser movilizado a través del batido ciliar hacia el útero. Sin embargo, el espermatozoide que viene del útero va a tener que sortear este batido ciliar, ya que va a tener que nadar en contracorriente. Estas cilias se encuentran modificadas a lo largo del ciclo hormonal y lo mismo sucede con las células secretoras, es decir, que varían en su batido ciliar, en el largo de sus cilias y en la capacidad de secretar estas sustancias nutritivas las células secretoras. Y esto se debe a que las células ciliadas y las células secretoras no son dos tipos celulares distintos, sino que son un mismo tipo celular en distintos estadios de diferenciación. Y por ejemplo, el estrógeno estimula la ciliogénesis, que estas células aumenten su contenido ciliar, mientras que la progestión oral incrementa la cantidad de células secretoras y estimula su producto de secreción. Ya analizamos las tres capas del oviducto, la cerosa, la muscular y la mucosa, y vamos a ver cómo estas capas varían a lo largo de cada uno de los sectores del oviducto. El sector más distal del oviducto que toma un contacto con el ovario son las fibrias. Vendría a ser parte del infundíbulo. El infundíbulo termina en las fibrias, que sería el espacio donde se abre este oviducto y el ovocito migra. ¿Bien? En las fibrias vamos a observar que no es una circunstancia continua, sino que es discontinua, es irregular, ya que no tiene una cavidad preformada, y tiene numerosos pliegues que van a ayudar a captar a ese ovocito que va a estar disperso en el peritoneo una vez que es ovulado por el ovario. Luego que entramos en las fibras vamos a entrar inmediatamente en el infundíbulo del oviducto, y vamos a ver que este infundíbulo presenta unos pliegues de la mucosa cortos, con mucha lamina propia y pocos pliegues, digamos, muy poco ramificados, y contiene una capa muscular media, no muy abundante, tampoco muy poca, sino que es media, y por fuera la cerosa como se visualiza aquí. ¿Bien? Es importante que aprendan a definir cómo se ve la característica del infundíbulo, que contienen su mucosa, como ya vimos, con su lamina propia, y su epitelio subendrico simple, pero esta vez poco ramificada, con pliegues cortos, su capa muscular lisa, compuesto por la capa muscular longitudinal externa y circular interna, en este caso de grosor moderada y por fuera la cerosa. A medida que avanzamos a lo largo del oviducto y pasamos el infundíbulo, vamos a llegar a la ampolla, y vemos que la ampolla es, perdonen, la ampolla es el sitio en el cual se encuentran aumentadas en mucha cantidad los pliegues magnificados, es decir, tenemos una gran cantidad de pliegues, ¿bien? Abundante lamina propia y abundantes pliegues conformando el sector de la mucosa, con su epitelio subendrico simple y sus dos tipos de células, y la lamina propia con su tejido conjuntivo laxo. Esto se debe a que la ampolla es el lugar donde normalmente ocurriría la fecundación, y el hecho de que tenga mucha cantidad de pliegues ayuda a que el ovocito se pueda estancar, estacionar para ser fecundado y disminuya su movilidad. A su vez contribuye a que una vez fue fecundado, este producto que se va a formar la módula, digamos, el cigoto, pueda formarse adecuadamente, brindarle una contención debido a esta gran numerosidad de pliegues. Por otro lado, vemos que la capa muscular es mucho más delegada, como veíamos en el infundíbulo, y por fuera la acerosa. Por lo tanto, la ampolla tiene dos características, que son una capa muscular moderadamente delgada, y abundantes pliegues ramificados que conforman su mucosa. A medida que avanzamos en el oviducto, vamos a encontrar al Istmo, como se puede visualizar aquí, y vemos que el Istmo, que es la porción que está muy cerca del útero, no presenta pliegues en su interior. Tiene muy pocos o no presenta pliegues casi ninguno, sino que está todo tapizado por un epitelio cilíndrico simple con sus dos tipos de células. Lo que sí presenta es una abundante pared de capa muscular con su capa muscular externa y su capa circular interna, con un abundante espesor, que muchas veces no es fácil distinguir a este aumento dónde termina la capa y dónde empieza la otra. Bien. Y el otro sector que vamos a encontrar es la porción uterina, que no se puede visualizar en los cortes del oviducto, porque este sector se encuentra dentro del útero, y solamente podemos visualizarlo si visualizamos el útero. Bien. Esta porción intrauterina del oviducto presenta una gran capa muscular, porque se continúa con la capa muscular del útero, y no presenta magnificaciones y está compuesta por el epitelio del útero, como verán en la clase de útero. Pero para que se recuerden cómo diferenciar cada uno de estos sectores, el infundíbulo, poco magnificado y una capa muscular moderadamente fina, la ampolla, abundante de magnificaciones y capa muscular delgada, y el ismo, abundante de capa muscular y muy poca magnificación de su interior. Aquí les dejo una imagen donde se puede visualizar cada uno de los sectores del oviducto y cómo varían en su estructura y lo que son las componentes que lo componen. Aquí pueden ver los sectores para que utilicen como reconocimiento. Bien. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Quedamos a las órdenes a través de cualquiera de los medios de comunicación formales para eventuales dudas que les puedan surgir. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.